El Colegio de Arquitectos del Perú es la máxima institución oficial que congrega y representa a los profesionales de la arquitectura a nivel nacional. Su creación se dio bajo la ley 14085, promulgada el 8 de junio de 1962. Sin embargo, existe un precedente que merece ser destacado, como es la Sociedad Peruana de Arquitectos, entidad que impulsó la promoción de la arquitectura como carrera profesional, pues hasta 1975 la universidad solo otorgaba títulos con el grado de Ingenieros en la Especialidad de Arquitectura. La primera junta directiva de esta nueva sociedad, a la cual se le confió la elaboración del estatuto, estuvo destacada por los siguientes arquitectos. Rafael Martina, Héctor Velarde Bergman, Julio Hackerford, José Álvarez Cedrón, Roberto Hackerford, Guillermo Payet Garreta, Alfredo Damert Muelle, Alfonso Extremadura Navarro, Augusto Guzmán Robles, Joaquín Miro Quesada, Luis Vázquez Gómez Sánchez, Carlos Granda Vázquez de Velasco, Gabriel Tizón Guerrero, Alfredo Málaga Bresani, Pablo Fernández Fernández, José Rojas Cáceres, Leopoldo Arosemena Velasco, Clotilde Mendiola, Fernando Belaúndeterri, quien fuera decano de la primera facultad de arquitectura del país, parlamentario y presidente de la república. Además, miembros de la última directiva de la Sociedad de Arquitectos del Perú, acompañado por el primer decano, Alfredo Damert Muelle. En la foto, de izquierda a derecha, Alfredo Damert Muelle, Darío González Cáceres, Oscar Vargas Méndez, Eduardo Yrigoyen Astete, Marcelo Elejal de Vargas, Alfredo Pérez González, Víctor Pimentel Gurmendi, Roberto Vallejos Díaz, no aparecen, Fernando Pérez Rosas y Julio García Bundoy. Dos años después de la creación del Colegio de Arquitectos del Perú, el 24 de enero de 1964, se instaló la primera junta directiva, acto en el cual el arquitecto Marcelo Lejal de Vargas, en su condición de presidente de la Sociedad de Arquitectos, transfirió la personería jurídica de la institución a las nuevas autoridades. Bajo la presidencia del arquitecto Alfredo Damert Muelle, quien fue el primer decano del Colegio de Arquitectos del Perú. En su historia, el Colegio de Arquitectos del Perú ha contado con la dirección de 21 decanos nacionales y en la actualidad lo preside el arquitecto Arturo Yep Abanto, quien asumió el cargo el 16 de febrero del 2017. El Colegio de Arquitectos del Perú trabaja incansablemente por brindarle a todos sus agremiados un servicio acorde a sus necesidades profesionales, haciendo hincapié en la capacitación constante, oportuna e integral. El contexto que vive hoy el país ha reafirmado el papel protagónico del arquitecto y los 21.005 agremiados, distribuidos en 22 colegios regionales y 11 oficinas zonales en todo el territorio nacional, son el impulso que el Perú necesita. Hoy queremos enviarle un saludo fraterno a todos los arquitectos del Perú. ¡Feliz Día del Arquitecto!